Presidente, en estos días hemos participado en un foro donde los docentes han hecho sentir lo que el magisterio carece. El magisterio se siente muy atropellado desde la reforma del 2009, que no fue una reforma educativa en sí, fue una reforma laboral. Desde el 2009 se siente el dolor del magisterio al ser ulcerado a través de sus derechos, al ser mermado, sus pagos quincenales, al ir perdiendo ciertas prestaciones. Y hoy por hoy se han acercado con mucha confianza a este Congreso a manifestarles que se han escuchado. El tiempo completo es una compensación que se le otorga al maestro por trabajar más horas de su horario normal. No es un regalo. Muchos de estos maestros renunciaron a una segunda plaza que no les fue regalada. Un maestro concursa por su plaza. Tiene que actualizarse constantemente para poder llegar a un cierto nivel de carrera magisterial, a un cierto nivel que le permita gozar de un sueldo honroso. A nadie se lo regalan. Es de verdad importante que consideremos las peticiones que nos hacen cuando hay ese acercamiento de varios sindicatos del magisterio y nos traen la voz de cada uno de los docentes del Estado de Quintana Roo. Como bien decía el diputado Arcila, no es un tema partidario. Olvidémonos de los colores. Pensemos en el gremio magisterial. Todos tenemos algún hermano, algún conocido, algún familiar que se dedica a esta noble profesión. Y saben lo que implica tener esa responsabilidad con la ciudadanía, con los jóvenes, con los niños, con los adolescentes. No es un trabajo que nada más vas y trabajas cuatro horas y vas a descansar a tu casa. Es llegar a tu casa, llevarte el trabajo, llevarte los problemas de los niños, llevarte todo ese compromiso que tiene uno con la sociedad. Un exhorto, como bien sabemos, no lastima ni daña a nivel federal. Solamente es el sentir de nuestros ciudadanos y Quintana Roo, recordemos, es la cuna del magisterio. Tanto en el sur como en el norte, los primeros que poblaron Quintana Roo, en su mayoría, fueron docentes. Hoy nos siguen en las redes y ellos creo que estarían muy contentos de saber que este congreso apoya al magisterio de Quintana Roo. Es cuanto, muchísimas gracias.